Después de perder la venta de aviones en varios países, parece que India se ha convertido en la mejor esperanza para Rusia. India está en busca de adquirir 114 nuevos casas. Entre las opciones se encuentran el MiG-35 y Su-35. La venta de cualquiera de estas aeronaves sería un gran éxito para Rusia. Rusia incluso ya se adelantó y desde hace meses firmó un acuerdo con una compañera náutica en la India para en caso de que el MiG-35 gane, se podría coproducir el casa en ese país. Esto es algo que también ya hizo Boeing con su F-15EX, el cual también está participando. Aparte de los casas ya mencionados, el Rafale, Gripen, F-16 y F-18 son el resto de las opciones que tiene la Fuerza Aérea India. India actualmente opera un gran número de casas y uno de sus propósitos es no contar con más plataformas que requieran nueva logística, lo cual complicaría aún más el mantenimiento de los ya numerosos diferentes modelos que opera India. Esta es una ventaja para Rusia, ya que India tiene bastantes años de experiencia con los casas rusos y cuenta con lo necesario para su operación gracias a su industria aeronáutica. También está la ventaja de posiblemente obtener un contrato más atractivo respecto al precio de cada aeronave. Hasta el momento no se sabe qué casa podría ser el ganador. Diferentes opiniones apuntan a que de los dos casas rusos ofrecidos, el Su-35 podría ser el que tiene mayores posibilidades de los dos. Mientras tanto, el programa para adquirir 114 casas continúa y para Rusia es una gran oportunidad para recuperar las ventas perdidas y aún más. Pero hasta que la Fuerza Aérea India no anuncie un ganador, tendremos que esperar. Mientras tanto, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.